¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Qué estás haciendo aquí? Me tengo que ir a casa. Ya te llevo yo. Estoy bien, no me toques. ¿Puedes oírme? No, no me toques. ¿Qué estabas haciendo en el puerto? Me entró un ataque de alergia, sí, de repente. Y el médico me recomendó que saliera a tomar el aire. ¿Y estabas ahí de paseo? Eso es. ¿Y los temblores? Es una reacción alérgica... ...a un tipo de polen. Ya veo. ¿Qué te ha pasado ahí? ¿Te has cortado? Ah. Bueno, es una tontería. Estás bueno. Ya, qué majo. Esta alergia... ...a la gente. ¡Ah! 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 Pues nada, me voy ya Pero bueno, ¿y eso? Tengo lío Qué pena Que te mejores Muchas gracias De nada, hombre Adiós Nos vemos Cuídate Ajá Las fuerzas policiales se han negado a hacer ningún comentario de momento Aunque por lo que sabemos hasta ahora, el patrón del crimen nos es familiar Hace cinco años una serie de crímenes conmocionaron a la ciudad De momento todo apunta a que el famosísimo psicópata, más conocido como el profesor, ha vuelto La gente que ha venido a esta plaza no piensa marcharse Todos queremos una explicación de la policía ¿Qué tal tu alergia? ¿No afectará la investigación? Estoy muy bien ¿Te importa si me pongo a trabajar un poco? Claro que no ¿Qué me cuentas? A la víctima la mataron hace dos días y no fue aquí Primero la durmieron con cloroformo y luego la estrangularon Trajeron el cuerpo aquí en un furgón ¿Matrícula? Es broma ¿Cómo puedes saber que era un furgón? Ácido silícico Neumáticos para coches de clase C producidos en Europa No suele emplearse en otros neumáticos ¿En los europeos? Lo más habitual es fabricar los neumáticos con negro de carbón que se obtiene por la combustión de gas natural Sin embargo los productores europeos utilizan en cambio ácido silícico en vez de negro de carbón para abaratar costes En cuanto al asesino llevaba un traje de protección y no dejó ningún olor Ah, otro detalle La ropa de la muerta se limpió en una tintorería poco antes de su muerte Eso es todo Como especialista en olores, ¿qué puede contarnos? ¿Ha podido oler algo sospechoso? Lo más difícil… ¿Qué pasa? ¿No nos Marte se limpió en un lugar? Hace tres años se cometieron seis asesinatos idénticos aquí mismo En todos los casos la víctima era una mujer estrangulada y atada a una silla El asesino dejaba las sillas con las víctimas en lugares concurridos de la ciudad Les maquillaba la cara como si fueran los personajes del programa infantil La Academia del Profesor Positrón Emitido en los años 80 Lo recuerdo, el profesor Positrón y Prisma La primera víctima de ese psicópata fue Yelena Orlovskia, la actriz que interpretaba a Prisma El cuerpo de Orlovskia fue encontrado por los técnicos del teatro en el que trabajaba La prensa bautizó al asesino como el profesor ¿Qué sabemos del actor que hacía de Profesor Positrón? Falleció hace ocho años de un infarto También estaba atada a una silla Según el argumento del programa, Prisma era desobediente Siempre se portaba mal y por eso el profesor la castigaba a menudo En una ocasión lató a una silla Los expertos que analizaron el perfil psicológico del asesino sugirieron que estaba reproduciendo justamente esa escena También dicen que lo más probable es que cuando se emitía el programa el asesino tuviera cinco o seis años y que el episodio del castigo le creara un trauma psicológico con fijación posterior El asesino ahora mismo tendrá unos cuarenta años El crimen más extraño es el sexto y último El de Lyudmila Mijéjeva fue asesinada en su piso Pero al asesino no le dio tiempo de terminar el maquillaje La hija de Mijéjeva, Polina, volvió de pronto a casa Se puso a gritar y entonces el asesino intentó estrangularla Polina saltó desde un quinto piso para salvarse y el asesino escapó ¿Y murió? Extrañamente no Por suerte la llevaron rápidamente a urgencias, con fractura vertebral y a los tres días desapareció No es posible Alguien la secuestró y las muertes pararon de repente Qué raro que el profesor no haya vuelto a matar a nadie desde entonces Y ahora, de pronto empieza a matar de nuevo Hay que averiguar ¿Qué fue de esa tal Polina Mijéjeva? Lo siento, pero no lo sé En su casa había un vídeo Voy a tener que ir a asesinarlo ahora mismo Vengo por lo de la huella que encontró debajo de la mesa La he digitalizado ¿Hay coincidencias? En nuestro archivo no Por favor, compárala con las huellas de este vaso ¿De quién son estas huellas? Por ahora no importa ¡Suscríbete al canal! Estamos en un parque tranquilo y agradable Nadie podía imaginarse que justamente hoy amaneceríamos con esta noticia Ha aparecido otra mujer asesinada Mejor lo hago todo seguido Vamos Estamos en un parque tranquilo y agradable Nadie podía imaginarse que No ha pasado ni media hora Y un coche de policía acaba de llegar al escenario del crimen Esperemos que en esta ocasión Sí accedan a responder a todas nuestras preguntas Dígame ¿Hasta cuándo va a seguir este psicópata asesinando a personas inocentes? Aléjense del cordón policial Curioso Ordenarnos a los periodistas que nos apartemos del cordón policial Es por ahora lo único de lo que son capaces nuestras fuerzas del orden ¡Grabaja! 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 La mataron por la noche Lo hicieron sobre un suelo de baldosas La trajeron aquí en una furgoneta Antes de morir su ropa pasó por la misma tintorería que la de la anterior víctima Entonces busquemos la tintorería También hay olor a benzoato de bencilo ¿Eso qué es? Un medicamento que se utiliza para eliminar los piojos y la sarna Se usa sobre todo sobre la piel limpia y sobre el pelo Ropa recién limpia Pelo sin piojos Aún no sabemos quién es la primera víctima ¿Es posible que las víctimas tengan que ver con el mismo centro de personas y hogar? Hay otra cosa ¿Cuál? El que las ha matado Su olor es muy débil, pero está ahí Es un hombre de unos 40 años Se tiñe el pelo Por ahora eso es todo Me voy Es el asesino El periodista ¿Dónde estuvo anoche de 9 a 5 de la mañana? Pues en la sala de montaje Editando mi reportaje del caso ¿Lo puede confirmar alguien? El vigilante ¿Entró en contacto con el cadáver? No Me temo que eso no coincide con mi información Verá usted Yo Soy periodista profesional Tengo 15 años de experiencia Seguro que ha visto mi programa Por primera vez en mi carrera me veo Involucrado En un absurdo Y desagradable incidente Yo Solo grababa material para mi reportaje En una mañana como otra cualquiera Nos ha sacudido un nuevo crimen En lo que quizá podría parecer Un simple parque Aunque De repente Me tropecé ¿Lo has grabado? Y me caí encima Del cadáver Qué falta de profesionalidad ¿Lo puede confirmar alguien? Sí El cámara Está todo grabado Pero quiero pedirle un favor Prométame Que nadie verá esas imágenes Como alguien se entere de esto Será el fin de mi carrera Por desgracia Lamento muchísimo Tener que decirle Que la recuperación de pacientes Con traumas psicológicos Tan graves como este Suele ser un proceso impredecible Y es muy difícil entender Qué es lo que sucede En la mente del paciente Quiere decir Que de momento No se va a curar Por lo menos De momento No Pobrecita Puede darle Estas revistas Por favor Aunque no sé Si las va a poder leer Es muy triste Esta es la zona de admisión Ahí dejan la ropa Para que la desinfectemos Ahí se duchan Y se adecentan un poco Cuando salen Les dejamos ahí La ropa limpia Y si vemos Que la tienen ya muy desgastada Les damos ropa nueva ¿Y también pasan aquí la noche? No estamos acondicionados Para eso Pero hay gente Que no tiene ningún otro sitio A donde ir Si de pronto llega alguien así Le dejamos que se quede ¿Las dos víctimas durmieron aquí? No, solo Katia Verano vivía en la calle Simplemente se sentía sola Solía venir aquí A echarnos una mano Era muy buena Encantadora ¿Tienen vigilancia nocturna? Aquí no hay nada que vigilar Deberían poner vigilancia Lo haremos Disculpe un momento Usted es la amiga de Tatiana ¿Verdad que sí? Sí, porque me lo pregunta Mejor vámonos a otro sitio Es mejor que no nos vean Hablando juntas Créame, es por su bien Ah, pues vaya A su amiga le estaban dando Unas pastillas Que le sentaban mal Cuando dejó de tomárselas Se encontró mejor El médico se dio cuenta Y ahora le obliga A ponerse inyecciones Le aconsejo que se lleve A su amiga de aquí Está muy grave Tenga las pastillas Por favor, llévese a su amiga Su vida corre peligro aquí Bobadas ¡Inspector! ¡Inspector! Estaba preguntando Por Katia y por Vera ¿Verdad? ¿Y qué? No sé Igual son imaginaciones mías Pero el día Que Katia desapareció Vino por el centro Una furgoneta ¿Sabe de qué tipo era? Era de noche Y estaba oscuro No vi nada Quise acercarme Para ver qué pasaba Pero de repente Aceleró Y se fue ¿Apuntó la matrícula? No Pero los neumáticos Eran de clase C No sabe de qué marca era Ni apuntó la matrícula tampoco Pero vio los neumáticos Yo que voy a ver Tengo la vista fatal Aunque mi oído Es algo asombroso Yo trabajé de mecánico ¿Sabe? Detectaba por el ruido Cualquiera vería En su cochazo Por ejemplo El árbol de levas choca ¿No me lo podría arreglar? Que va Mire Parálisis del nervio cubital Lesión laboral Hay que fastidiarse 23 de septiembre Sí Recuerdo a esa mujer Perfectamente Tenía una fractura de columna Una gravísima lesión medular Tuvo suerte De que un coche Amortiguara el golpe Cuando cayó ¿Qué sabemos De su secuestro? Nunca nos había pasado Nada parecido Todo el personal De guardia Perdió el conocimiento Es obvio Que alguien los durmió Y cuando finalmente Recuperaron el conocimiento Su puerta estaba abierta Y Mijélleva no estaba Tampoco estaba Ni la cama Ni el respirador Ni el historial médico Las radiografías Era como si esa mujer Nunca hubiera estado Ingresada aquí Todo eso ya lo he leído En el informe Cuénteme algo Que no sepa Esto no lo sabe nadie Al hacerle las placas De columna Mijélleva Vi un sentimiento Muy extraño En su estómago Le hicimos una gastroscopia Y se lo sacamos Era un dedo humano ¿Humano? Un dedo anular De la mano derecha De un hombre Supuse que se lo había Arrancado de un mordisco A su agresor Mientras la atacaba ¿Pero por qué Mijélleva Sufrió un fallo renal Bastante agudo La pobre estuvo muy grave Aquella misma noche Pudo sobrevivir de milagro A todos se nos olvidó Lo del dedo Cuando ella desapareció También desapareció el dedo Creímos que era Tarde para decírselo A la policía Ya es la una y cuarto A Mijélleva La secuestraron Junto al equipo De ventilación mecánica Lo que significa Que no querían matarla Tenía que someterse A otra operación Y por eso es muy probable Que la trasladaran A otro centro De traumatología Enseguida Imagino que bajo Un nombre falso El secuestro de Mijélleva Lo planearon Hasta el último detalle Ella sabe algo Supongo que eso La convierte En una testigo Muy valiosa Hay que encontrarla Muy bien Y la cortada Del periodista Las noches De los asesinatos Estuvo en la sala De edición De su estudio Nos lo ha confirmado El vigilante de guardia Y como no le falta Ningún dedo Habrá que soltar Al periodista De acuerdo ¿Novedades? Las dos huellas coinciden ¿Seguro? La coincidencia Es casi del 100% Un vistazo Un vistazo De acuerdo El Dice que cuando volvió a su laboratorio notó algo extraño Había unos tubos desordenados y otros habían desaparecido ¿Y qué? Bueno, pues que alguien había entrado allí Y tú vas y te lo crees Podría haberlo revuelto ella Pero lo más sospechoso de todo Es que desapareció la muestra de sangre de Barkov De la gente que se disparó ¿Y a mí qué me importa? ¿Acaso estás pensando que eso lo he hecho yo? Pero ¿cómo iba a sospechar yo de mi amigo? Después de todo lo que hemos pasado Entonces, ¿a qué has venido? Ella dice que analizaste la muestra de sangre de Barkov que ha desaparecido ¿Seguro que no había nada raro en la muestra? Solamente había hipoclamin Un medicamento para la hipertensión No había nada más Pues qué bien Eso es todo Entonces Me voy a dormir ya ¿No te importa? No me voy a ir a entrar conmaboos Sin próxima No me vaya No me voy a irnos No me voy a entrar No me voy a entrar Voy a ir a hacer mi ronda ¿Tú te quedas? Me voy, buenas noches Adiós, Yelena Adelante, compañeros ¡Lena! 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 Un nuevo día trae un nuevo asesinato A partir de hoy ya sí que nadie volverá a sentirse seguro Es posible que en este preciso instante el profesor esté buscando una nueva víctima ¿Quién podría ser? ¿Usted? ¿O puede que yo? No sé por qué le soltamos ¿Buena? ¿Y bien? Me temo que no sé nada del asesino Lo que sí sé es dónde mataron a este hombre ¿En una habitación con baldosas? Sí Sé otra cosa Fue en una central térmica ¿Sabes de qué tipo? De carbón Huele a turba Y hay un tipo de esquisto Uno que se añade a las perquetas Las perquetas de biomasa ¿Cómo te quedas? Ese olor no estaba antes, ¿verdad? No, qué mal Pero ahora hace frío y la central ha empezado a funcionar Buscad una central térmica que funcione con turba Y poned vigilancia en el centro de acogida No es broma ¿Maxim? Sí Pon vigilancia 24 horas en el centro de acogida Y también quiero que busques centrales térmicas Céntrate en las que funcionan con turba Muy bien Hasta ahora solo mataba a mujeres ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es? ¿Viagra? Mejor no preguntes Hazme un café Sí, sin duda es ella Recuerdo que llegó aquí desde un hospital local Aquí tengo su historial médico Polina Ivanovna Ivanova ¿Ivanova? ¿No me hija lleva? Ivanova Un caso complicado La operaron dos veces Pero no sirvió de nada La pobre chica quedó tetrapléjica Fíjese usted Solo podía masticar y tragar Pero lo demás De no ser por su padre ¿Su padre? Sí, el hombre apenas se separaba de su hija Le daba de comer La limpiaba Menos mal que estaba él La pobre chica estaba muy sola ¿Y puede describirme a ese hombre? Era normal Estatura media Nada especial Fue hace mucho tiempo ¿Había algo llamativo en sus gestos O en su forma de hablar? No, era un hombre corriente Buenas tardes Buenas tardes ¿Después de darle el alta Volvió a verla? No Su padre se la llegó Y ya está Tengo que llevarme su historia al médico Si no le importa Sí, lléveselo Y... Si se acuerda de cualquier detalle Por pequeño que le parezca Llámame, por favor Es muy importante Claro Le acompaño Espere Espere un momento Disculpe Disculpe Justo cuando Polina Ivanova Estuvo ingresada aquí Fue nuestro aniversario Celebrábamos nuestros 50 años Yo estaba empeñado En hacer un álbum de fotos Hice fotos de los pacientes Y de las habitaciones Imagínese A lo que iba Estaba haciendo una fotografía Del pasillo Cuando de repente Llegó el padre de Ivanova Vino hacia mí Sin decir nada Cogió mi cámara de fotos Sacó el carrete Y lo rompió Me quedé de piedra No fui capaz de decirle nada A ese hombre Todo pasó en un segundo ¿Tiene todavía esas fotografías? No, no las tengo Y siempre me he arrepentido Revelamos el negativo Eso sí Pero no teníamos dinero Para imprimirlas ¿Tiene al menos los negativos? Sí Seguro que están por ahí Búsquemelos, por favor 24 de septiembre ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿Tiene que haber pasado algo Para que venga a hacerte una visita? Descontaminación activada Descontaminación activada Muy rico Es un té llamado Da Hong Pao Solamente hay seis arbustos De este té en todo el mundo Los seis están junto Al monasterio Changshin En China ¿Qué cosas? Pues cuando nos conocimos Bebía este normalito Del supermercado ¿Te acuerdas? Ajá Que a tiempos aquellos A veces me arrepiento De que nos separáramos Chico, no sé Tampoco es para que te pongas De esa forma Perdona No me hagas ni caso Porque no era más que una broma Eso de separarnos Ya, no Si yo no He venido por otra cosa Tengo que preguntarte algo Verás, mi mejor amiga Tiene problemas psicológicos Y siempre le compra Los medicamentos A un médico Pero sin receta Ya me entiendes Lo que pasa es que Últimamente ha empeorado Y quiere saber Qué es lo que ha estado tomándose A la mujer Le da como corte ir A preguntárselo a su médico Tú eres un genio Sabes mucho de esto Y de todo Y como había pensado Venir a verte Ya que estamos Te las he traído a ver Este olor Me suena muchísimo ¿De dónde he sacado esta bolsa? No sé Solamente es una bolsa ¿De dónde he sacado esta bolsa? No sé ¿De dónde he sacado esta bolsa? No sé ¿De dónde he sacado esta bolsa? Vaya sorpresa ¿De dónde he sacado esta bolsa? 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 mentales. Provoca nerviosismo y alucinaciones. El médico que le ha recetado a tu amiga este medicamento es un criminal. Hay que avisar a la policía ahora mismo. Sí. ¿Ah, sí? Ahora mismo voy. Estábamos examinando la central y el vigilante vio que habían cambiado el candado de una puerta. Era nuevo. Hemos tenido que forzarlo y... Mejor vedlo vosotros mismos. Por aquí. Mató a todas sus víctimas aquí. Las durmió con cloroformo y las estranguló. Un traje protector. Así es como el asesino conseguía no dejar olor en sus víctimas. Y lo hacía por mí. Qué pena. Ya sé quién eres, amigo. La sala de edición. La policía, en poco tiempo, ha venido al escenario del crimen. Hay que reconocer que por una vez han cumplido muy bien con su deber. Hay que reconocer que por una vez han cumplido muy bien. Una grabación. Se escapaba por la ventana. Así tenía una coartada para sus crímenes. Salía de la sala de montaje por la ventana, mataba a sus víctimas y luego volvía. Así es como consiguió engañarnos y que le dejáramos libre. O más bien a uno de nuestros empleados que llevaba tiempo pidiendo un aumento del que ya se puede ir olvidando. ¿Por qué mataba a esas mujeres? Él no es un psicópata. Fue periodista del año. Se hizo famoso gracias a los asesinatos del profesor. Y después se acabó. Apenas un par de artículos. Los lectores se olvidaron de él. Así que decidió relanzar su carrera de una forma un tanto cruel. Nunca me gustaron estos periodistas de pacotilla. Harían cualquier cosa solo por la fama. ¿Por qué tocaría el cadáver cuando grababa el reportaje? Sí. Es posible que su olor se filtrara por algún roto de su traje protector. Y seguramente luego hizo como que se caía encima para disimular durante la grabación. ¿Y ahora dónde podrá estar? Confieso que he cometido tres crímenes. He asesinado a dos mujeres y a un hombre. Quería hacerme famoso gracias al profesor, pero no soy el profesor. Yo solamente imito a ese hombre. Solo he matado a indigentes. A nadie le importa lo que les pase a esos vagabundos apestosos. Vale, vale. Sí. Ya sé que he hecho mal. Sé que he hecho mal y por eso merezco ser castigado. La profesión de periodista criminal es dura y peligrosa. Siempre estamos en primera línea de fuego. Por desgracia, a veces no podemos evitar ser las víctimas. Una de estas últimas y desafortunadas víctimas ha sido nuestro brillante y prometedor compañero, asesinado por un psicópata. Ahí tienes a otro periodista estrella. Va otra. Parece que el verdadero profesor ha vuelto. Me voy. Hay un pestazo a gato que no hay quien trabaje. Ya podéis pasar. Para realizar el segundo análisis de la sangre de Barkov, he usado el método del análisis espectral. De esta forma he conseguido encontrar una sustancia desconocida. Es una sustancia química similar a la fenciclidina. ¿Y eso qué es? Un medicamento anestésico intravenoso. Se sintetizó en los años 50 en Estados Unidos. Pero muy pronto se pidió su prohibición y vetaron su uso en cualquier circunstancia. ¿Por qué motivo? Incluso administrado en dosis mínimas, ese medicamento provoca náuseas, vértigo, agitación psicomotora y contracciones musculares súbitas. En la actualidad únicamente se sintetiza en laboratorios ilegales. Los narcotraficantes lo llaman polvo de ángel. Anda que vaya nombre. ¿Por qué esas mierdas les ponen nombres tan poéticos? 25 de septiembre. La fenciclidina bloquea los receptores D4 de la corteza cerebral prefrontal. Provoca sensación de euforia, alucinaciones, un estado mental de confusión, alienación y negatividad. Se puede programar a una persona, inculcarle cualquier tipo de información y darle órdenes. Se llegó a creer que la fenciclidina fue la razón de una serie de extraños suicidios entre miembros del Partido Comunista tras la desintegración de la Unión Soviética. Se sospecha que en su momento fueron programados para que guardaran cierta información. Así que algo debían saber. Sí. Algo sabían. Algo sabían. Algo sabían. Como comprobé que los efectos de la sustancia encontrada en la sangre de Barkov se parecían mucho a los efectos de la fenciclidina, analicé también la muestra de sangre de Stepanov, el guardia del psiquiátrico. Y encontré también restos de esa misma sustancia. ¿Quiere decir que les inyectaron esa sustancia y les programaron para asesinar? Sí, eso creo. ¿Cuál es la señal para que empiecen a matar? ¿Cómo les avisan? A todos los llamaron desde un número desconocido justo antes de que se produjeran las muertes. Es posible que quien llamara pronunciara algún tipo de palabra clave. Esa palabra pondría en marcha el plan de acción. ¿Tenemos idea de quién les llamó? Ya ha llegado. Este es el padre de Polina Mijejeva, la última víctima del profesor. Secuestró a su hija en urgencias y la ingresó con un apellido falso en otro hospital. No se sabe a dónde se la llevó cuando le dieron el alta. Y este es Salamatín, comandante de la unidad 1354. Es el mismo hombre. Muy interesante. La madre de Polina Mijejeva y él no estaban casados oficialmente, por eso no hay datos de Salamatín. Qué misterioso. Otra cosa. Alguien robó una muestra de la sangre de Barkov de nuestro laboratorio. ¿Sabemos quién lo hizo? Sí. Sí. Ah, así que es usted. Esperaba que te dieras cuenta por ti mismo. Tenemos que hablar. No, no tengo nada que hablar con usted. Es mejor que vengas conmigo. Es mejor que vengas conmigo. Se ha desmayado. ¡Rápido! ¡Rápido! Se ha despertado. Hay que fastidiarse. Buenos días. ¿Dónde estoy? Esta es ya la segunda vez que casi se muere en mi presencia. Y no voy a permitírselo. ¿Cómo se encuentra? ¿Me ha raptado por algún motivo? Yo no he raptado a nadie. Es usted mi invitado. ¿Esto qué es? Lo hice porque tuvo una arritmia. Tuve que salvarle. Le necesitamos. ¿De quién me habla? Inspector jefe, el equipo de asalto está listo. No quiero ningún equipo. Con dos hombres me basta. El sistema judicial actual es muy poco efectivo. Siempre se pone de parte del delincuente y evita que se tomen represalias. La gravedad del castigo es infinitamente menor que la gravedad del delito cometido. Si le cortaran las manos al que roba y le cortaran otra cosa al que viola, en un par de años como muchos ya no habría ni ladrones ni violadores. El humanismo absurdo solo provoca más maldad. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo diría que no. Usted defiende los juicios, los abogados. La búsqueda de pruebas no vaya a ser que un pobre hombre culpable vaya a sufrir. El sistema no se preocupa de los inocentes, se preocupa de los culpables. Les construye cárceles, los viste, los alimenta. Ese simulacro de castigo no hace más que animar a los criminales. Les hace pensar que pueden actuar con impunidad. En cuanto salen en libertad vuelven a robar, a violar o a matar. Solamente nos compadecemos de los malditos culpables. Y nadie se ocupa nunca de las víctimas. ¿Le parece justo? Diga la verdad. ¿Sabe cómo se siente la víctima? ¿Cómo hace para superarlo después de vivir esos horrores? Ahora acompáñame. Así verá cómo se siente un inocente. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es capaz ni de lavarse los dientes sin ayuda, ni de vestirse, ni de ir al baño. Respira gracias a un aparato. Necesita que le ayuden continuamente. No va a poder abrazar a sus hijos jamás, porque nunca va a poder ser madre. Pero si es Polina Mijélleva. Sí. Mi hija. Somos muchos. Más de los que la gente cree. Ayúdenos con su habilidad. Así podremos construir un sistema judicial que nos proteja a todos, de verdad. ¿Qué debo hacer? Lo mismo que ha estado haciendo hasta ahora. Usted persiga a criminales. Nosotros les haremos pagar el precio. ¿Y si me niego a ayudarles? No podemos obligarle. ¿Me iría libremente? Por supuesto. ¿No teme que les delate? No, no lo temo. No está listo para aceptar la nueva realidad. Pero en el fondo sabe que lo que le digo es verdad. No. 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 Lo he encontrado. Al jefe de la unidad, 1354. ¿Cómo puede ser posible? Se hizo una operación de cirugía estética para cambiar su aspecto. Él mismo me lo ha dicho. Si fuera verdad, ¿cómo podríamos demostrar que el psiquiatra es Salamatín? Por las huellas. Las huellas dactilares. Las tenéis, ¿no? Entonces, ¿me estás diciendo que Salamatín y su grupo de vengadores estarán escondidos en un búnker? Sí. ¿Pero no sabes cómo llegar allí? Pues no. ¿Cómo vamos a encontrarlo? No lo sé. Diga. Ha considerado ya mi oferta. Es él. Me gusta. Voy a hacerlo. Estupendo. Ahora venga a verme. ¿A dónde? Venga a mi clínica. De acuerdo. Voy ahora mismo. Te espero. Adiós. A la clínica. Tú te quedas. ¿Cómo dices? Tienes que hacerte un análisis. ¿Me estáis deteniendo? ¿Qué está pasando aquí? Venga con nosotros, por favor. ¿Y eso por qué? Es sospechoso de dirigir un grupo de crimen organizado. Claro, y también maté a Kennedy. No sabía que la manía persecutoria pudiera ser tan contagiosa. ¿Quieres otro café? Alex va a llegar ya. ¿Eso qué es? Una sorpresa. Mi mejor amigo me deja su casa junto al lago. Podríamos pasar el fin de semana allí. ¿Y qué crees que le parecería a tu querida esposa? Está ingresada. Con apendicitis. ¿Qué? Mejor vete. ¿Perdona? Quiero que te vayas. Me parece que está bastante claro. ¡Que te vayas! Vieja loca. Ya puede limpiarse si quiere. Las huellas no coinciden. Peor aún, no tiene. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué me habéis tenido aquí esperando dos horas? ¿No vas a decir nada? Dentro de un momento voy a interrogar al psiquiatra Kuleshov, Stanislav Genadevich, el cual, según afirmas, es el comandante Salamatin, al mando de la unidad 1354. Qué bien. ¿Y yo qué pinto aquí? Explícame. Está clarísimo. ¿No tenéis ya sus huellas? Con eso debería bastar. Las huellas no coinciden. Puedes sentarse. Diga su nombre completo. Kuleshov Stanislav Genadevich. ¿Qué le pasa en las manos? No me pasa nada. ¿Perdió las huellas dactilares en algún accidente? Se me quemaron. Hace dos años tuve un accidente de tráfico grave con mi mujer. El coche se quemó completamente. Conseguí salir del coche, pero mi mujer no. Su puerta se atascó. Intenté abrir la puerta. Me puse a golpearla. No noté el dolor en ese momento. Mi mujer se quemó viva. Delante de mis ojos. No fui capaz de salvarla. Hay noches en las que sigo soñando con sus gritos. Mientras intentaba abrir esa puerta. ¿Solo se le quemaron las manos? No. Tuve quemaduras en el 20% del cuerpo. También en la cara. Por eso me hice una operación de estética. ¿Tiene hijos? Por desgracia, no. Tania no podía tener hijos. Todo lo que dice es mentira. Usted mismo me enseñó a su pobre hija, Polina. Iba en silla de ruedas. ¿Pero qué dice? ¿Dónde le voy a haber enseñado a mi hija? ¡En el búnker! ¡Debajo de una cúpula! ¿Por qué no se relaja un poco? Estoy relajado. Por eso no se preocupe. Siéntate. Sí. Siéntate. Sé que lo que voy a hacer no es muy ético. Y que debería guardar el secreto médico. Pero le aseguro que lo hago por su bien. Su colega vino a verme hace poco. Tiene un trastorno muy grave. Padece lo que comúnmente se conoce como trastorno paranoide. Son delirios primarios sistematizados. De diferente índole. Presenta todos los síntomas clásicos. La convicción de que le están persiguiendo. De que quieren envenenarle. Autoaislamiento. Ataques de agresividad. Si no se empieza algún tratamiento urgentemente... Su enfermedad podría empeorar. Yo le ofrecí ir a mi clínica si quería. No le estarás creyendo. Todo es mentira, ¿no lo ves? Que estos pacientes no se consideren enfermos es algo muy normal. Pierden la capacidad de evaluar de forma crítica sus propios delirios. Lleváoslo de aquí. ¿Has visto? ¿Has visto? Claro. Vaya sarta de mentiras. No le habrás creído. ¿Crees a este tipejo y a mí no me crees? A mí lo que me importan son los hechos. Y de momento no te favorecen. Pues deténme. ¿Vamos? Venga, hazlo. Venga. Por ahora no tenemos motivos. Vete a la mierda. No te olvides. No te olvides. En efecto, ese accidente tuvo lugar hace dos años. En él falleció Anastasia Olegovna Kuleshova y su marido, Stanislav Genadevich Kuleshov, sufrió graves quemaduras en manos, cara y cuello. La documentación de Kuleshov y la de nuestro sospechoso coinciden plenamente. Kuleshov se sometió a varias operaciones de estética y trasplantes de piel. Antes del accidente era así. La misma cara. ¿Tiene hijos? No tiene. De momento la declaración de Kuleshov se confirma y la de tu amigo no. ¿Puede ser que tenga problemas psicológicos? Pues, de momento y por si acaso, ve a hablar con el cirujano plástico que operó a Kuleshov. Y si todo se confirma... Quiero comprobar la última pista que tenemos, el puerto. Una paralítica bajo una cúpula de cristal en un búnker. ¿Tú te crees esto? Fue aquí. Me subieron en una lancha a motor y luego me desvallé. Me desperté allí. Ya está. ¿En un búnker? Pues sí. ¿Cómo vamos a encontrarlo? No será tan difícil. Buscad en el río, en los canales, peinad la orilla y encontraréis ese búnker. Necesitaríamos unas 50 personas y una semana como mínimo. ¿Cuál es el problema? El problema es que de momento, aparte de tu versión, no tenemos ninguna prueba de que exista ese búnker que tú dices. Así que el problema es que tampoco me crees. Qué bonito, chico. ¿Por eso me pones localizadores? ¿Por eso has empezado a espiarme? Debería darte vergüenza no creer a tu amigo. ¿Cómo voy a creerte? ¿Cómo voy a creer a una persona que roba muestras de sangre del laboratorio? Por cierto, que eso sí que está comprobado del todo. Y podría detenerte solo por eso. ¿Por qué robaste esa sangre? Hay cosas que tu diminuto y obtuso cerebro no puede comprender. Debería partirte la cara en este momento. Venga, valiente, adelante. Venga. Pégame en la nariz. Resuelve así el problema. Venga, ¿a qué esperas? Te estás comportando como un crío. Igual es verdad que necesitas terapia. ¿Por qué estoy loco? ¿Una terapia? Anda y vete a cagar. Cuando resolví a tus casos para que te llevaras las medallas no era un psicópata. Pero ahora sí. ¿Sabes lo que eres tú? Tú sin mí no eres nada. Un inútil. Un poli de barrio. Un bruto de mierda. Quedas despedido hasta que termine la investigación. ¡Ah! No, lo dejo yo porque quiero. Pienso resolver este caso sin tu ayuda. Después vendrás a pedirme perdón. Ya veremos quién está loco. Si no hubieras tirado el localizador, habríamos sabido que estabas aquí y entonces te creería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quiere? Vengo a limpiar la habitación. Ahora la estoy examinando. Vuelva después. Tengo que hacerlo ahora. Porque si no, menudo lío con los turnos. Pues nada. Limpie. Amplía este sector. Qué raro. ¿Qué está pasando? Que se ha colgado el sistema. Voy a tener que reiniciar. Bien, date prisa. Voy a tener que restaurar la comida. los archivos dañados. ¿Qué archivos? Los de las cámaras de los calabozos. ¿Y cómo se han restaurado? No tengo ni idea. A ver quién es ahora el inútil. Estás detenido. Ahí tienes servilletas. Sí, estaba convencido de que tarde o temprano llegaría este día. El teléfono, las llaves y el reloj. Fíjate que hasta me das lástima. La gentuza como tú siempre recibe su merecido. Lleváoslo. Puede pasar. Lleváoslo. 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 Música Vaya, he aquí otra víctima de la justicia. Música Kluyer no responde al tratamiento. Tenemos que darle el alta y cuanto antes mejor. Pero su hermano pagó por adelantado el tratamiento, así que no sé. Piensa. Dentro de dos días, cuando le dé la alta a Kluyev, vas a trasladar a Voskresenskaya a la zona de aislamiento. Bien entendido. No podrás recibir visitas. De acuerdo. Buenas noches. Adiós. Ah, y otra cosa. Tenemos que recortar los gastos de personal. Por eso tenemos que despedir a una mujer de la limpieza. Ya sabe usted a cuál. No se preocupe. ¿Pero qué pasa? ¿Cuántos miligramos de midazolam le ha puesto porno? Dos. Pensé que era bastante. Gracias. Ay, como se lo hizo por no morir. No. Ay, como. Ay, ¿AKE el lugar. Ay, como. Ay, como. Ay, como. Qué extraño, ¿no le parece? Yo soy el cabecilla de una peligrosa organización criminal. Secuestramos y asesinamos a gente inocente. Y me pondrán en libertad como mucho mañana. Y usted, asesor de la SBR, que cumple con sus obligaciones honestamente, que ha descubierto a decenas de criminales, se va a quedar aquí, en la cárcel. Es posible que aún crea en este sistema judicial, dígame la verdad. Sus principios, es verdad que son respetables. Pero en esta situación, no me diga usted que no pierden su valor. Yo diría que sí. ¿Y qué pasa con toda la gente inocente a la que habéis matado? ¿Se refiere al psicópata que estuvo a punto de dejarle tuerto? ¿O me está hablando del ladrón aquel que mató a la pobre Comaroba con una lámpara barata? ¿Se preocupa por ellos? No, de quien le hablo es del guardia del centro psiquiátrico y del guardia de este centro de detención. Fue usted quien les obligó a matarse, ¿verdad? No mienta. Los envenenó, como me envenenó a mí, y con sus drogas. Luego los llamó para que se suicidaran. ¿Que no? ¿Es mentira? Por supuesto que los programé. Pero todos ellos merecían morir. El guardia del hospital psiquiátrico era un hombre sádico. Se dedicaba a maltratar a los pacientes. Incluso hizo que más de uno se suicidara. Y ese asesino de Barkov mató a su novia hace años. Y a continuación la descuartizó. Como no encontraron suficientes pruebas, el sistema judicial que tanto le gusta la declaró inocente. Solo por no encontrar pruebas. ¿También la abuela? ¿La de los gatos? ¿Qué había hecho ella? Glótova. Tamara Stepanovna. Mató a su hermana pequeña con raticidad hace más o menos siete años. Solo porque a la mujer no le gustaban los gatos. No matamos a nadie sin tener un motivo. Solo estamos pagando con la misma moneda a los que la justicia ha dejado en libertad. Este sistema es incapaz de repartir justicia. Sí, es él. ¿Estás seguro? Sí, lo recuerdo perfectamente. Le hice como cinco o seis operaciones. Le injerté los párpados, le operé la nariz... ¿Los párpados? Sí. Es que había tejido cicatricial, además de acortamiento y aversión. En esos casos, lo que se hace es cortar los párpados y se injertan colgajos de piel sacados de la parte posterior del pabellón auricular, de aquí y... Muchas gracias. Una información muy útil. Si alguna vez quiere estirarse o hacerse un apaño, somos los mejores. Sí, gracias. Piénselo. Le espero. ¿Maxim? ¿Sí? Deja libre a Kuleshov. Muy bien. El desayuno. ¿No va a comérselo? Más vale que se acostumbre a esta comida. De verdad, el desayuno no está tan mal como parece. Es bastante peor el de la cárcel. A pesar de todo, no le guardo ningún rencor. Incluso estoy dispuesto a salvarle. Aunque este va a ser mi último intento. Le espero mañana a las tres de la tarde en el puesto. Señor Kuleshov, ya puede irse. Y discúlpenos por las molestias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pase por aquí. ¿Cómo estás? Siéntete. ¿Cómo explicas esto? Te estoy intentando ayudarte, pero si no me ayudas tú a mí No sé de qué te ríes Puedo acusarte de cinco delitos graves según el código penal Agresión a un funcionario Obstaculización de una investigación Destrucción de pruebas Intento de asesinato Intento de liberar a un detenido ¿Sabes qué significa esto? Que irás a la cárcel Entonces ya no podré ayudarte más ¡Como un idiota! Pregúntame ¿Por qué entraste en los calabozos? No tengo ni idea Estaba bajo los efectos de una droga Según el informe, en tu sangre no había ni el más mínimo rastro de sustancias extrañas Porque no me la inyectaron La había inhalado, ¿lo comprendes? Inhalado ¿Para qué robaste las muestras de sangre de Barkov? Para sintetizar el fármaco y entender sus efectos sobre mí ¿Por qué estás acusando al psiquiatra Kuleshov? El verdadero apellido de ese hombre es Salamatín Y es el padre de Polina La víctima del profesor Y la tiene encerrada bajo una cúpula de cristal en un búnker ¡Sí, exacto! En un búnker En el que se encuentra toda su organización Se autodenomina en grupo de represalia Hemos confirmado el testimonio de Kuleshov Tanto lo del accidente como lo de la cirugía estética Todo eso se lo ha inventado No es más que un montaje Se ríe de vosotros, ¿no lo ves? Es una burla Yo quiero destruir la unidad 1354 Tanto como puedas quererlo tú Y también tengo tantas ganas como tú De atrapar a Salamatín Lo que está claro es que Desde que te metieron esa droga Tu cabeza está fallando Y estás completamente loco Ahora ves al comandante Salamatín en todas partes Y empiezas a confundir las alucinaciones con la realidad ¿Por qué no descansas y empiezas un tratamiento? No necesito ningún tratamiento, ¿vale? No necesito ningún tratamiento Pero necesito ir al puerto Somos amigos Déjame ir Y ahora A esperar A esperar Arriba las manos Arriba Tirad las armas ¡Al suelo! Vamos, tiradlas ¡Daos prisa! ¡Tiradlas! ¡Tíramelas! Cálmate Cálmate y baja el arma ¡Quieto! Venga, no empeores las cosas Simplemente baja el arma ¿Cómo te acerques disparo? Mejor vamos a hablarlo con calma ¿Vale? Vamos ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Al suelo! ¡Quedaos en el suelo! La culpa es suya ¡Ajú! ¡Hola! ¡Ajú! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Desee el filtro. Póngaselos, por favor, hay mucha humedad. Y huyeron en una lancha en dirección desconocida. Comenzas la operación de búsqueda. Sí, señor. Lo sabía. Siempre lo he sabido, comisario. No era un hombre de fiar. No lo era. El inspector dejó que viniera al equipo. Una persona no cualificada. Un muñeco de feria. Un simple sabueso. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué? Ya se marchan. ¿Qué he hecho? ¿Qué pasa? Me voy a entregar. No sea estúpido. No voy a poner en peligro mi organización solo porque de pronto tenga conciencia. O trabaja para nosotros o voy a tener que matarle. Usted verá. Y entonces me empujó. En ese momento le habría matado si hubiera podido, pero me contuve. Ya lo sé. Puede seguir. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Me llamo Vera y le llamo del centro psiquiátrico. ¿La conozco? Sí, le di unas pastillas, ¿se acuerda? Diga. Mañana piensan trasladar a su amiga a la zona de aislamiento. Muy bien, ¿y qué? No lo entiende. La vida de su amiga corre peligro. Es un monstruo. ¿De quién habla? El jefe de médicos. Se les inyecta cosas a las pacientes que le gustan hasta que se quedan inconscientes. Y después... Bueno, ella me entiende. Escuche. Yo no tengo tiempo para estas tonterías. Y además... No vuelva a llamarme. Así que no sé. Yo es que no le encuentro ninguna explicación. Pero si yo no le he hecho nada. Y cuando le iba a preguntar... ¿Por qué? Entonces cogió y me dio un puñetazo en la cara. Me dio tanta vergüenza que estuve a punto de decirle algo. Pero me dije a mí misma. Mejor aguanta. Puedes contenerte. Pero vamos a ver. ¿Qué burradas estás diciendo? ¿Le pegan y ella coge y se aguanta? Y todas como si nada. Con caritas de felicidad. Anda que hay que tener valor. Pues nada, nada. Menudo plan. Te pegan y tú te aguantas. Si me lo permites, te voy a dar un consejo. Recupera tu dignidad. Y si hace falta, llamas a la policía. Te aseguro que así no sentirás ni la más mínima vergüenza. Eso ya te lo digo yo. Me parece a mí que se está pasando. Le parece a usted que me estoy pasando. Cobarde. Qué tristeza de mujer. Pero bueno, ¿con quién se cree que está hablando? ¿Con quién? A ver. Sepa usted que esta sesión no le va a contar para su expediente. Bastante me importan a mí ni sus estúpidas sesiones ni su expediente de mierda. A ver si despertáis de una vez. Todas aquí, aguantando. Seguid aguantando y ya veréis qué bien. No espere que vuelva. Tenemos hombres en todas las agencias de seguridad. Y cada día que pasa, se nos une más gente. Dentro de muy poquito, el viejo sistema de justicia se derrumbará. Y nosotros ocuparemos su lugar. Esta cúpula la estamos construyendo para usted. Tiene ventilación autónoma y un purificador de aire. Ahí dentro no le harán falta sus filtros. De momento puede vivir aquí. Es pequeño, pero está bien. Incluso podrá disponer de un laboratorio completo. ¿Mi colección de olores también? La traeremos. Póngase cómodo. La búsqueda no está dando resultados. Llevamos todo el día peinando la orilla, pero de momento nada. ¿Tú tienes algo? Alguien entró en nuestro sistema de seguridad y cambió el códec de los archivos de las cámaras de seguridad. Por eso no podíamos ver nada. Y hace tres días, otra persona volvió a entrar y restauró los códecs. No era ningún virus, sino una infiltración externa. ¿Has localizado la dirección IP? ¿Qué va? Por supuesto no le tocaremos la nariz, pero esto, esto y esto... Sí se puede cambiar. Podemos intentar ponerle la cara de Hugh Laurie. O igual, si lo prefiere, la de Tim Roth. Verá qué maravilla. Su cara es de buena calidad. Se puede transformar en lo que sea. ¿Tiene ya un replicante? Por ahora no tiene. ¿Qué es eso del replicante? Se trata de alguien fallecido en accidente, sin familiares vivos, con una edad, altura y constitución muy parecida a la suya. ¿Como el psiquiatra Kuleshov? El psiquiatra Kuleshov? ¿Qué vas a hacer en accidente? ¿Cómo lo hagan en accidente, si lo hagan en accidente? ¿Se Oi? Tiene ya alguien fallecida, ¿cómo? ¿Qué vas a hacer en accidente? ¿Cómo Daar gehenway a la suya? ¿Cómo llegas a la concierto? ¿Cómo tú sieron unaiedad? ¿Qué vas a hacer en accidente? ¿Cómo se supone la ohna? No, no, no. Pero bueno, ¿qué hace? No puede pasar. ¡Que no me toques! ¡Despierta! ¡Despiértate! No, por favor. No quiero. Venga, nos vamos. ¡Puja! 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 Han cruzado el perímetro. ¿Quiénes son? No lo sé. No se ve nada. Apaga la sirena. Lanzad bengalas. ¿Cuántos habrá? Aquí por lo menos 20. Y aquí habrá otros 30. Iniciad la evacuación. Grupo 4 a vuestra posición. Grupo 3 a la entrada. ¡Gracias! 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 Tenemos varias bajas. Ponme al grupo 3 ahora mismo. Grupo 3, cubrid la entrada. Grupo 5, segunda línea de defensa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Lo que faltaba. ¡Replegaos! ¡Que os repleguéis! ¡Marchaos! Evacuad al resto Hay que fastidiarse Y 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 DGS5 DGS5 Y Y Y Y Y Y Te has traicionado Ahora tengo que matarte ¿Cómo lo hicisteis? ¿Cómo? Con balas de fogueo Y sangre artificial Si no Nunca te habrías creído que estaba de tu parte Tú solo has destruido mi vida entera ¿Y para qué? Podríamos haber construido un mundo mejor Es imposible construir un mundo mejor con muertes y asesinatos La vida es un don valioso Nadie tiene derecho a arrebatársela a otro ser humano Te vienes conmigo Cógela Quieto Rápido ¡Tira el arma! ¡Que tienes el arma ahora mismo! No vas a poder escapar La salida está bloqueada Prometeme Prometeme Que hagas todo lo posible para encontrar al que le hice esto a mi hija ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacerlo? Prometemelo Pero no por mí, sino por ella Se está muriendo Prometemelo ¡Vamos! ¡Dilo! No prometo Polina Cariño Perdóname por todo Lo siento, no he podido vengarme Perdona Encontrarás la paz de la muerte Quiero Encontrarás la paz de la muerte O Hola Críent ¡Suscríbete! 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 Eh, luk, давайте попробуем Опробуем luk Так, у меня, кстати, опять Платиновая монета есть, да Вот она, такая красивая, блин Так Давайте Положим сюда Так Что, всё, давайте продавать Да, у торговца Так, магазин Меч режет бумагу, купи один такой Прямо сейчас, ух ты, блин Ничего себе Я не знал, что Что-то такое Такие крутые мечи есть, стремительные метовые соты Вообще, очень Хорошая цена Я продам, ребят Они мне не надо А хотя, может, это же Аксессуар Можно сделать из него, да Ну, то есть, это и есть аксессуар, вот видите Вообще Да, вот Так Здание Ага, медовый шарик Можем видеть, увеличивает высоту прыжка Блин, зачем я продал Тисящий красный шарик Кстати, как его сделать Медовый сотый, звездный плащ Вызывает звездопад при ранении Ничего себе Пчелиный плащ Жерелье Сердцееда Паническое жерелье Увеличивает скорость Передвижения после ранения Не буду я продавать их Знаете Что-то Передумал Так Здание Что-то Пчеломед Нет Из него ничего Нельзя сделать Так Лук Так, что я, блин Это вот уберу Понятно, что Из него ничего Нельзя сделать Медовый дозатор Это же Предмет, на котором Создаются Всякие там Вещи из Меда Так Да, походу Ничего больше нельзя Короче, пчеломед Нет Я оставлю, пожалуй Это магическое оружие Но я его к пушкам положу Продам Продам я Пчелиные рубахи Так Нет Никакой ценности Страстный пчеловед Пчеловод Я, пожалуй, страстный Да Страстный Продам А Кстати Острый ледяной клинок Продам Он вообще Говняный Пчеловед Пчеловод Продам Так И страстный Продам А проворный Оставлю Да Так Пчелоната Это, типа Пчелиная Граната Оригинально Оригинально Так Пчелиный воск А что из пчелиного воска Можно сделать, интересно Здание Пчелиный воск Посох Ого Посох шершный 19 урона Я бы сказал Слава Ладно, ребят Давайте Не кое-что Еще надо сделать И я Я сейчас К вам вернусь Когда это сделаю Так Сейчас Подождите Одежду Вот сюда Положу Кстати Маска Глаза Ктулху У меня Есть Так Давайте Каксессуар Что же Ребят Сейчас Вернусь К вам Через секундочку Так Снова Здравствуйте Дорогие друзья Я никуда Не отходил Просто Надо было Кое-что Сделать Да Значит Давайте Возьмем себе Просто Стрелы Да Я посмотрю Как этот лук Стреляет Ого Это он Сразу Двумя Стреляет Или что А Это он Пчелами Стреляет И они Еще Отскакивают Ага Блин Так Что же Ребят Давайте Его положим Тоже Да И сейчас Сейчас Пойдем Короче Искать Острова Небесные Зелеперышко На всякий случай Чтобы не разбиться Возьмем Так Проворный Так Это положим Что Что нам понадобится Пчеломата Капец Так Точный браслет Ветра Так Давайте Сюда Положим Что же Здесь На такой Высоте Есть Острова Что же Ребят Давайте Пьем Ой-ой-ой Эй Как менять Ёп Давайте Воду 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 Как Менять Блин Капец Ребят Просто Просрал Зелье Ладно Сейчас Сейчас Посмотрю На Вики Блин Капец Просрал Зелье Гравитации Я Тупо От Понимаете Когда тупо Падаешь Да С такой Высоты Кажется Будто Сейчас Реально Что-то Все Катастрофа Блин Да Красивое Красивое Надгробие Что же Ребят Я сейчас Посмотрю Давайте Снова Здрасте Дорогие Друзья Что ж Попытка Номер Два Я Короче Уже Понял Как Менять Направление Гравитации На W W S На Клавишу W S Ох Ребят Надеюсь Сейчас Не разобьюсь Вот Нет Сюда Вот Так Вот Да Вот Так Будем Разведывать Смотрите На Мини Карту Кстати Так Менять Да Мог бы Получше Блин Сделать Блин Ребят У меня Сейчас У меня Сейчас Голова Вообще Скипит Капец Просто Алё Где Мои Острова Нет Стоп Так Широко Не Надо Да Капец Ребят Вот Где Острова Мои Можно Где-то Там Там Ой Острова Острова А куда Ох Ребят Как мы Красиво Приземлились Я думал Сейчас Буду Падать Ну ладно Ты Какие Они Красивые Вообще Небесный Стан Гарпия Воздушный Шарик Ребят Это Настоящее Сокровище Ой Гарпия Кстати Дерево Как будто Поддерживает Островок Здесь Маленький Иди сюда Блин Мразь Ребят Мэму Очень Прикольное Зелье Это Ой Стоп У нас же Есть Еще Одна Минута Зачем Я потратил Так Вот буду Да Быстрее Нужно Капец Одну Минуту Смены Гравитации Просрал Можно Сказать Так Нужно Будет Выпить Зелье Пёрышко Так Так Высоко Не надо Подниматься Да Ой Я Походу Очень Очень Слишком Ой Еще Один Остров Да Так Восемь Не понял Походу Где-то Там Блин Что я Сделал Сейчас Разведываю Тогда Ребят Да Так Ну я Немножко Небо Разведал Да Ух Ребят Это Это Просто Жесть Какая Походу Вон Там Остров Летающий Да Красивая Конечно Ух ты Как я летаю Так Давайте Сейчас Быстренько Блин Зелье Возвращение Не получится Да Ой Ой Муравьиные Лева Здесь Можно Высоко Взлететь Да С Реактивными Ботинками Муравьиные Лев Блин Чёртов Ой Ребят Классно Что мы Слетали На эти Острова Давайте Оп Ну мы Конечно Не очень Высоко Взлетаем Ну ладно Ладно Оп Ну всё-таки Красиво Разведываем Ну как Высоко Высоко Разведываем Блин У меня уже Голова кружится Реально От этого Вот всего Так Я блин Ребят Я слишком Высоко Искал Острова Ну Почти Вот здесь Вот второй остров По-любому Так Давайте Вот здесь Вот Вот здесь А вот Так Давайте Сейчас И давайте Оп 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 Давайте 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 Кстати Это Летучую рыбу Нам нужно За квестом Словить О ребят Реально Вот голова Уже Идёт Кругом От этого Вот Летания Переворачивания Так Как у меня Кругом Так и у моего Персонажа Так Здесь Ничего Нету Никаких Следов Летающих Летающих Островов Блин Где ж Вот где-то Здесь Вот второй Остров Да Я его пропустил И вот здесь Наверное Где-то Тоже Я возможно Знаете Что сделаю Сейчас На башню На замок наш Залечу И вот Отсюда Буду Разведывать Не сильно Я там Разведаю Да Так Ну блин Полёт Далёкий Я бы сказал Да Очень даже Далёкий Так Чё за Небесный Стан Это Кресло Такое Или чё Или Используется Для специализированного Создания Предметов Ага Понятно Стоп Давайте Сейчас На башню Взлетим Нашу Да У нас Только Одно Зелье Пёрышко Да Ну ладно Так Разведаем Давайте Немножко Что же Ребят Я не знаю Что сейчас Сделать Нам Да Мы нашли Кое-что А Шарик Мы нашли Да И можно Его с чем-то Совместить Это ещё Рыба Чёртова Так Стоп Так Монетки Монетки Мои Да Шарик Можно Сейчас С чем-то Совместить И Четверной Прыжок Сделать Или Не помню Что Ладно Сейчас Посмотрим С чем-то Можно Шарик Наш Совместить Бесстрашный Блестящий Красный 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 Шарик Да Так Коннор Иди сюда Здание Песчаная Буря В шарике Позволяет Владельцу Совершать Двойной Прыжок Увеличивает Высоту Прыжка Так Снежная Буря А Это То же Самое Просто Просто Не то же Самое Облако В банке Шарики Увеличивает Так Почти Все Перейдешь В банке Перейдешь Перейдешь В шарики Капец Медовый Шарик Увеличивает Высоту Прыжка Выпускает Пчел При получении Урона Давайте Что у нас Бронированное Облако В банке Да Перейдешь В шарики Капец Давайте Сейчас Совместим Их Два Этих Аксессуара И Оденем Да Нужно Инвентарь Переместить Да Так Облако В шарике Ох Жестокое Аж Ох Блин Ага Оно Такой Блин Ребят Да это Вообще Реально Реально Это Очень Высоко Намного Выше Чем Было Вообще Жесть Вот Выйти Кстати На это Дерево Вот Вылезем И Сейчас Мы Точно Сможем Высоко Запрыгнуть Так Ох Блин Реально Высоко Ребят Теперь Зелье Пёрышко Выпиваем Выпиваем Не Походу Мы На такой Восте Ничего Не найдём Ребят А жаль А жаль Так Что же Дальше Будем Делать А Я не знаю Даже Ну Что ж Давайте Я сейчас Придумаю Что-то За кадром И мы Это Будем Делать Кстати Нужно Уже Готовиться Понемногу К этому К бою Со Скелетроном К бою Да Ай Блин Так Ооо Ребят Я же вам Не сказал Я нашёл Кое-что В джунглях Сейчас Мы не можем Этим Воспользоваться Но потом Сейчас Я вам Покажу Сейчас Я вам Покажу Это где Где-то Вот Здесь Вот Это Улей Наш Помните Да Так Что Горшок Блин Я не разбил Горшок Как я мог Ребят Смотрите Что коричневое Что Это Данж Джунгли Ребят Нам повезло Очень Что мы Его нашли Нашли его Ещё Заранее Ещё до того Как Как вообще Нам нужно Туда Будет идти Так что Ребят Вот Такой я везучий Кстати Ой Стилиста Я нашёл В этом В Паучьей Пещере Ну К сожалению Я его Пока ещё Не могу Да Призвать Точнее Я могу Построить дом Но Блин Не лень Падла Да Блин Мне бы ещё Одно Зелье Гравитации Я его Точно Точно бы Его не Просрал Смотрите Как высоко Просто Да Ребят Так то Так то Ребят Давайте я сейчас Посмотрю Что Что можно Кого сейчас Можно убить Да Какого босса И вернусь К вам Давайте Вернусь К вам Вернусь К вам Давайте Так ребят Серия уже Подходит К концу Да И Что я хотел Вам сказать Следующая Часть серии Будет просто Суперовая Вы даже Не представляете Что мы будем делать Хотя я думаю Догадываетесь Уже Короче Ну Я сказал Серия Подходит К концу Но Не серия А часть серии Это Первая Подходит К концу Хотя нет Нет Эта серия Подходит К концу Да А вот В следующей серии Не в части серии А в серии Мы убьём Скелетрона Ребят Что ж Давайте подготовимся Сейчас Да Я думаю Мы возьмём Не Бешеную Звёздную пушку Мы не будем брать Её Против стены Плоти Возьмём Я взял уже Снаряды Кстати Монеты Выложим Что я хотел А я забыл В натуре забыл Скоростная Миниакула Так А Аксессуары Себе подобрать Так Давайте Тайные медовые соты Возьмём Вместо Вместо Расширителя Хвата Вместо Этого Вот Возьмём Медовые соты Это же Какие Нет Это Давайте Бесстрашные Оденем GPS Нам не нужно Так Тайные Руководства Тоже Кость Пожирателя Кстати У меня Ой У меня же питомец Не стоит Почему так Кость Пожирателя Нужна Была Нам Так Быстро Так Её нам Не надо Так Мастерок Не надо Быстрый Анализатор Форм жизни Не надо Давайте Быстрый Анализатор Форм жизни Вместо Вместо Чего Не Не надо Значит Да Что ж Давайте Короче Ребят Встретимся В следующей серии Но Всё-таки Возможно Что-то И сделаем Сейчас Или нет Сколько У нас Платиновых Слитков Не Я думал Сделать Два Трона Но Не получится Так Давайте Сейчас Попробуем Лук Наш Да Ох Нечистивая Стрела Вообще Очень Круто Выглядит Да Ладно Ребят Что ж Я кстати За кадром Ещё Ничего Не делал Ну Ладно Давайте Встретимся В следующей серии Я тоже Её начну Прямо От Ой С Этого Момента Точнее Как я Там Позле данжа Буду Да Что ж Ребят Давайте А В Не Да Да Короче В следующей серии Мы пойдём На Скелетрона И возможно Ещё В ад Что ж Давайте Я кстати Уже докопал До ада Что ж Давайте Ребят Всем спасибо За просмотр Всем пока И подписывайтесь На паблик Вконтакте Там тоже Будет Много чего Интересного Ссылка на него В описании Что ж До свидания Да Субтитры